Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente Quien no entiende el reflejo, no conoce al oponente Falta de ternura, compromiso indigente Volveremos a vernos en cualquier otro continente Quien me ayuda si no yo a caer por la pendiente Cuando no queda de mi brota Y si ya tengo el agua que me da la lluvia Si conozco lo grande que me da el cielo Si ya tengo lo oscuro que me da la noche Si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego Si se abren los caminos cuando hay estrellas Si puedo vivir o lo que cae al suelo Si no me falta la esperanza gracias a la mañana Yo no necesito poder ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver Cómo se levanta la gente Yo no necesito poder ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver Cómo se levanta la gente Yo no necesito poder ¿Quién manda? Van a tardar en llegar No me importa esperar Si me atrevo a cruzar Esa línea No creo que vuelva Pero recuerda Mi fe es intocable Y sé cómo salirme de las cuerdas En mí la luz y las tinieblas Partituras rotas Todas en las corrientes Entre las piernas Pensamientos en las celdas Si no nace En ti siembra Y si ya tengo el agua Que me da la lluvia Si conozco lo grande Que me da el cielo Si ya tengo lo oscuro Que me da la noche Si entiendo lo que pasa Cuando arde el fuego Si se abren los caminos Cuando hay estrellas Si puedo vivir O lo que cae al suelo Si no me falta la esperanza Gracias a la mañana Yo no necesito poder ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver Cómo se levanta la gente Yo no necesito poder ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver Cómo se levanta la gente Yo no necesito poder ¿Quién manda aquí? Yo des in the house Como un niño adoptado Con el miedo controlado El mundo es mi colacao ¿Sabes por qué tienen controlado este mercado? Porque el tirano no descansa Y los buenos estamos cansados Pero todo va a cambiar Como cuando cambia el clima sencillo Tengo los ojos de ese niño palestino Porque no es ficción Paso de competición Y es que no es tú o yo Sino tú y yo Siéntelo Somos el sol iluminando este paisaje loco Salvaje como Benicio del Toro El fuego, la luna, la noche, la jungla No pueden doblegarnos si estamos todos a una Hakuna, Matata, Timon y Pum van llegado Yo no rapeo, yo te hago bing, bing, cao Con Maratotes, FDK, sin me he criado Sin bling, bling, llevo todos mis discos colgados Chiqui, blau ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién puede ver? ¿Cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién puede ver? ¿Cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder ¿Quién manda?